qué tal amigos en este nuevo vídeo les mostraré una forma de sacar los espárragos o varillas roscadas cuando están muy oxidados y agarrotados primero debemos probar con dos tuercas en el mismo espárrago y ajustar una contra la otra es decir la tuerca que queda en la cabeza del espárrago la ajustamos y la otra la aflojamos al mismo tiempo de esta manera ajustamos bien fuerte una contra la otra una vez bien apretada comenzamos a aflojar la tuerca que queda por debajo si el espárrago no estuviera tan agarrotado en este momento el mismo debería comenzar a girar pero en este caso se encuentra soldado con óxido del sistema de refrigeración de esta culata como ven giran las dos tuercas forzando la rosca sin mover al espárrago una solución es soldar una tuerca en la punta haciendo las veces de una cabeza de tornillo la que nos permitirá aplicar una fuerza superior para hacerlo girar para ello vamos a limpiar la superficie a soldar para que la soldadura sea más efectiva y no se parta al aplicar la fuerza yo implemente un disco demoladora pero pueden hacerlo con una lija una lima o un cepillo de alambre dependiendo del espacio que dispongan para trabajar una vez que la superficie está bien limpia comenzamos a soldar dependiendo de su habilidad como soldador aplicarán un pequeño cordón de soldadura o una soldadura por puntos como es en mi caso si son varios puntos de soldadura para aplicar en la misma tuerca no olviden quitar la escoria y cepillar con alambre antes de volver a soldar esto dejará la superficie bien preparada para volver a aplicar la soldadura y Una vez bien soldadas, solo resta hacer un poco de fuerza para extraerlas. ¡Suscríbete al canal! Y así de esta manera es como lo extraemos y vamos sacando uno por uno. Eso es todo por hoy amigos. No olviden suscribirse al canal. Y visiten nuestra web para más contenido relacionado. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!